Ay, Xochitl Galvez, lo que empezó como un meme para demostrar que ella, a diferencia de Sheinbaum, sí tiene el apoyo del pueblo, terminó con un desmentido y otra vez muchas personas diciendo que la candidata del Frente Amplio por México es una mentirosa. Esta semana, el diario El Universal publicó su encuesta de preferencias electorales, en la cual Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 30 puntos por encima de Xochitl Galvez. En respuesta a esto, el viernes 6 de octubre por la mañana, Galvez publicó esto en su cuenta de Twitter. Yo tengo otros datos, dice la candidata del Frente Amplio por México, y publica esta supuesta gráfica en la que muestra a quién le hace campaña la gente y no el gobierno. Según estos otros datos, Xochitl 100% tiene una campaña hecha por la gente y no por el gobierno, y en este aspecto, Claudia Sheinbaum tiene el 0%. Y para hacer como que esta encuesta es de un medio de comunicación también, en el pie de la imagen vemos que dice El Ciudadano, el gran diario de los mexicanos. Esta, por supuesto, es una alusión al Universal. El Universal es el gran diario de México, y probablemente por eso, el equipo de Xochitl Galvez decidió firmar esta encuesta, o los resultados de esta encuesta, de esa manera. Hasta ahí, pues todo iba bastante mal, porque aunque se trate de un meme, Xochitl Galvez está intentando publicar información que quiere hacer pasar por fidedigna, y quiere hacer parecer que realmente se trata de una encuesta, para decir que la totalidad de su campaña está hecha por los ciudadanos y no por el gobierno. Pero, ojo sorpresa, porque aquí hay un giro de esta historia que probablemente nadie se imaginó. Y es que efectivamente existe un medio que se llama El Ciudadano. Este medio tiene una versión en Chile y una versión en México, específicamente en el estado de Puebla. De acuerdo con su perfil en Twitter o en X, El Ciudadano fue creado en abril de 2021, por lo menos su perfil en esta red social. Y por supuesto, no tardaron prácticamente nada en desmentir la supuesta encuesta que había publicado Xochitl Galvez. Por medio de este tweet, o este X que estamos viendo en la pantalla, El Ciudadano MX dice que la encuesta publicada por la senadora es falsa, y no fue realizada por nuestra edición en México ni por El Ciudadano en Chile. Condenamos el uso de medios fake para promover proyectos políticos y confundir a la ciudadanía. Es una desafortunada coincidencia que el equipo de Xochitl Galvez haya decidido utilizar este nombre, El Ciudadano, y que no hayan hecho la investigación necesaria antes de publicar este meme, porque ahora lo que pasó es que se encontraron con que efectivamente existe un medio con este nombre también en el país. También tiene una edición en Chile, pero en el país hay un medio que se llama así. Además, de acuerdo con su perfil en X, este medio tiene 1,755 seguidores, algo que usuarios de esta red social también están criticando, porque están diciendo que obviamente no era una alusión a este medio, nadie sabe que existen, y bueno, ellos lo que respondieron fue que no se trata del número de seguidores que tengan, sino que están utilizando su nombre para publicar esta supuesta encuesta y confundir a la ciudadanía. Entonces, claramente lo que publicó Xochitl Galvez no es una encuesta real, no es cierto que su campaña está 100% hecha por las y los ciudadanos, y la campaña de Claudia Sheinbaum en ese aspecto tiene 0%. Era algo con lo que Xochitl Galvez se quería hacer la chistosa, pero que realmente le salió muy, pero muy mal. Así que este fue el fiasco que vivió Xochitl Galvez hoy, viernes 6 de octubre. Por favor, cuéntanos qué te parece esto, si ya lo habías visto, y platícanos qué sabes o qué opinas, qué piensas sobre las encuestas, sobre todo en este periodo electoral, porque podemos hacer otro video hablando específicamente de cómo son hechas y para qué son utilizadas las encuestas en época de campañas electorales. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo. Y nos vemos muy pronto con otra encuesta, digo, con otro video. ¡Gracias!